El coordinador de vigilancia epidemiológica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, José Roberto Castillo Luna, pidió a la población guardar la calma ante supuestos rumores de que la combinación de distintos biológicos de las vacunas contra COVID-19 es perjudicial para la salud. Enfatizó que no existe riesgo alguno, ya que contribuye a reforzar el sistema inmunológico y evitar complicaciones de la enfermedad. El especialista manifestó que aún existe un número considerable de la población rezagada que no se ha aplicado a ningún tipo de vacuna, por lo tanto, es necesario romper con los mitos y priorizar la salud de ellos mismos así como de los demás. Muy ad hoc con las festividades que se avecinan, la Asociación de Ajedrez celebrará Torneo Davidea en Guavantla, la inscripción será limitada a 60 jugadores, la cita es el domingo 19 de diciembre. La convocatoria está abierta para las categorías Sub-12, Sub-16 y Sub-1900, se jugará Sistema Suizo a cinco rondes con ritmo de 15 minutos, la sede del evento será la presidencia municipal, la primer partida se jugará a las 9 de la mañana. La Secretaría del Trabajo invertirá 22 mil millones de pesos en 2022 en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, anunció el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Marat Baruch Bolaños. Al inaugurar la Jornada de Atención a Jóvenes y Empresas de la Alcaldía Estapalapa para incorporarlos a dicho programa, el funcionario criticó que en anteriores administraciones se desatendiera la problemática que enfrentan las personas jóvenes, a quienes se tachaba de flojos, cuando en realidad no se les brindaban oportunidades. Destacó que fue en la presente administración que se decidió poner en marcha dicho programa que permite la capacitación en el trabajo, con el pago de una beca de 5 mil 258 pesos al mes hasta por un año, además del otorgamiento del servicio médico. Cuba y China firmaron el miércoles las actas de entrega y recepción de donaciones realizadas por la Embajada China en La Habana y el Gobierno de China para apoyar en el combate a la pandemia de la COVID-19 en la nación caribeña. Como parte de la ceremonia, el Ministerio de Salud Pública, Minsap, cubano, recibió una donación monetaria hecha por la Embajada del País Asiático en Cuba. Gracias por su atención en este corte informativo. Nuevamente nos saludamos en una hora en Ahora Noticias XPES.